En breve es el premio Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el premio SEP y una carrera que se va a dar para potras de dos años. Como ven, la distancia a recorrer será 1.600 metros y el estado de la pista en buenas condiciones. Ahí tenemos el lote de 10, eran 11 iniciales, pero se retiró el número 8 de Mármara. Vamos a ver aquí ahora la presentación de los participantes. Ahí tenemos a Jeremy Croquebiel, sonriente José Luis Martínez, Álvaro Gómez, que va a montar la sustitución de Raúl Ramos al número 6 de la Quimera. Este es Jan Achec y Marino Gómez. Jorge Orcajada. Julián Grosjean. Los jokies que van a participar en esta primera carrera. Ahí tenemos a las potras de dos años. Precisamente todas ellas son no ganadoras. Ninguna de ellas todavía ha conseguido una victoria. Entre las participantes hay una que es debutante, la número 5 de Almazora. Aquí está, la que pasa en estos momentos en pantalla, el número 5, este es el número 11 de Sportsside. El 7 de Luchole, LOL. Y ahí están ya las potras esperando que se dice la bandera azul para que se dé procedimiento a las labores de entrada a los cajones. Y en estos momentos se dice la bandera azul, como ven en la imagen. Y ya están las 10 participantes a las órdenes del juez de salida. El público que va llegando poco a poco y va nutriendo la grada de este hipódromo de la zarzuela. Y ha registrado una gran afluencia de público durante todas las jornadas de la temporada de otoño. Especialmente la semana pasada con la disputa del Gran Premio Memorial Duque de Toledo. Y que hoy va a celebrar y celebra el sexto aniversario de la reapertura. Ahí tenemos el número 3 de Bernalás. Un gallego que ha corrido en dos ocasiones, que fue segunda en su última actuación. Y que en principio figura como la principal anaza, la principal rival para la clara favorita que es Castellana. La número 1. Y esta es la favorita castellana con la monta de José Luis Martínez. Una llevada que ha corrido en cuatro ocasiones, que dos de ellas ha sido segunda. Y en su última actuación fue segunda en la Copa de Criadores, entre las mejores potras nacionales. Está en un gran estado de forma, es la clara favorita. Dos veces segunda, una cuarta, una quinta siempre rozando la victoria. Hoy tiene una clara opción, una gran probabilidad para conseguir el triunfo. La mayoría de las dieguas. Que ya está dentro de su cajón. Y aquí tenemos la referencia de los favoritos. La referencia que nos ofrecen los totalizadores del hipódromo. Castellana, la número 1, la clara favorita con un dividendo de 2,10. Nonalás, el número 3, cotiza a 4,50. Números 1 y 3, los favoritos. Castellana y Nonalás, las favoritas para conseguir el triunfo en esta primera carrera. Y en breve llevada, recomienzo. Faltan todavía por entrar, vemos a 5 ejemplares. Están retrasando un pelín las labores para entrar a los cajones. Ahí tenemos el nerviosismo. Que está sufriendo la quimera con la monta de Álvaro Gómez. Que también está sufriendo... Bueno, bueno, bueno. Tiene mucho peligro ahí dentro de los cajones, entre los hierros. El Jockey está expuesto siempre a lesiones. Ahora ya sí. Casi todo preparado. Falta por cerrar únicamente por ese cajón, el número 10. A dime que sí. Otra de las yeguas que también cuenta para el triunfo. Se retira a los operarios. Y se da la salida a la primera carrera de la jornada. El premio Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El premio es épico. Con 10 participantes. 10 potas de dos años buscando la victoria. Sobre 1.600 metros. Recordemos que eran 11, pero que no corre el número 8 de Mármara. Quien toma la punta es la favorita. La número 1 de Castellana con la chaquetilla roja y la gorra amarilla. Toma la primera posición, la favorita. Le sigue detrás a su grupa. Ahora el número 2 de Dime que sí. Junto al el 10 de Samsara. Más abierto viene ahora el número 3 de Ronalás. El segundo favorito. Quibera de Rojo con la gorra blanca por el exterior. En cuarta posición. Se sitúa bien también Lucho de Loll en la cuarta plaza. Por dentro Sportside. Y cerrando el grupo de participantes. La debutante. La número 5 de Almazora. En breve van a comenzar a girar la curva del pardo. Con Castellana en primera posición. Primera Castellana. El segundo Dime que sí. Tercera plaza para el 10 de Samsara. Cuarto lugar para Nonalás. La segunda favorita que progresa por el exterior. Quinto es Lucho de Loll. Sexto por el interior. Viene ahora el número Sportside. Del número 11 de Sportside. Del número 4 de Agalacanarias. Que se sitúa en segundo lugar. Se abre ahora Nonalás para rematar por el exterior. Desemboca en la recta final con Castellana primero. Segundo. Agalacanarias que se va al centro de la pista. Por fuera viene Nonalás. Por la calle 2 quiere rematar Sportside. Lo hace también con fuerza Samsara. Se va Castellana. Primera posición para Castellana. Por los carriles centrales. Remata Lucho de Loll. Pero con facilidad de momento Castellana. Último 200 metros. Primero Castellana. Segunda Lucho de Loll. Tercera plaza para Nonalás. Cuarto es Dime que sí. Rematando con fuerza. Quinto Sportside. Va a ganar Castellana. Segunda Lucho de Loll. Gana Castellana. Segunda Lucho de Loll. En tercer lugar Dime que sí. Y cuarta Nonalás. Ganó la número uno de Castellana. Con la monta de José Luis Martínez. Da el triunfo al preparador José Carlos Fernández. Y a la yeguada Cortiñal. Como propietaria. También como criadora. La yeguada criadora de esta yegua hija de Lloric. Castellana que consigue su primera victoria. Era la favorita. Venía de ser segunda en la Copa de Criadores. Y reviviendo estrategia. Saliendo en punta. Saliendo delante. En esta ocasión. Sí obtuvo el mayor premio. La victoria. Comandó Castellana durante todo el recorrido. Con José Luis Martínez. Ahí desemboca también a Galacanarias. Que hizo una buena carrera. Trinidad. Detrás siempre de Castellana. Se va a los palos. La calle uno con seriedad. Muy recta. Viene Castellana. Aguanta todavía. Y Martínez. El joque sin mover. Aguanta todo lo que puede. El resto ya va siendo movido. Finalmente. Apuntemos ese buen remate de Ucho Loll. La número siete. Que queda segunda. Ajustándose a medio cuerpo. De desventaja. Tercera fue la número dos de Dime que sí. Y en cuarto lugar la número tres de Nonalás. Vamos a las tres primeras. Y José Luis Martínez. Que consigue su victoria. Número diez. De esta temporada. De este año. Dos mil once. Es el joque en activo. Con mayor número. De triunfos. En las estadísticas. De jokies. Con nueve estadísticas. Y ahí tenemos la victoria. De Castellana. Que ganó con seriedad. De punta a punta. Y el buen remate. Que dejó el Ucho Loll. Tercera medio cuerpo detrás. Dime que sí. Y cuarto. El número tres de Nonalás. Nonalás. Repetición de los últimos metros. Ahí tenemos los últimos doscientos metros. Con la ganadora por los palos. Y el centro de la pista. Remata con fuerza. Lucho Lellol. Se acerca pero. Sin llegar a inquietar. La victoria. Y este es el orden provisional. De llegada de la primera carrera. El premio Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Ganó. Castellana. El número uno. Con la monta de José Luis Martínez. Segunda fue Lucho Lellol. Número siete. Con José Luis Borrego. En tercer lugar. Dime que sí. Mantilla dos. Con Bacallana. Chec. Y la cuarta plaza. Fue para Nonalás. El número tres. Y la monta de Jorge Orcajada. La cuarta plaza. La cuarta plaza. La cuarta plaza. La cuarta plaza. Gracias por ver el video